Gracias por visitar Fisioterapia Online y les vamos a enseñar un ejercicio hipopresivo denominado Artemisa. Artemisa es un ejercicio que se realiza en bipedestación, los pies paralelos y los talones de la mano se apoyan encima de las rodillas, apoyados, o sea realmente que hay peso en esta posición. Busco que haya un estiramiento, que exista el estiramiento axial, una elongación por tanto, ligeramente pedimos como si tuviera un bolígrafo debajo del mentón y además de la elongación axial que haya un estiramiento cervical, que ya vemos la curvatura cervical que se arquea, en esta posición pedimos una descoaptación, por tanto ahora vemos una activación de toda la cintura escapular, dorsal, trapecio y romboides, y una inclinación del eje, el eje del cuerpo lo avanzamos un poco, ¿sí? Desde esta posición solamente nos queda, ya tenemos las pautas posturales, de hecho si vemos cómo está la faja abdominal ya hay cierta activación. Vamos a potenciar esta activación inspirando, expulsando el aire y veremos lo que sucede en la faja abdominal. Una vez más, inspira, expulsa el aire para activar la descuaptación, le decimos que empuje, y la última, acuérdate del peso hacia adelante, inspirar, expulsas todo el aire, y sin aire, abres la caja torácica, ahora vemos cómo realmente hay esta apertura de la caja torácica, y hay una activación que podemos ver desde aquí hasta adentro, inspira de nuevo, seguimos un poco más complicado, complicando esta artemisa, con no solo la flexión cervical, sino además dorsal, bajas un poco más y vas haciendo redondo, perfecto, más redondo, puedes extender un poco más las rodillas y mantener, eso es, no tanto, perfecto. Vemos que ahora el centro de gravedad se puede ubicar más hacia adelante, inspira, expulsas el aire, fijaros que ya tenemos curvada prácticamente toda la columna, y sin aire, apnea y abres las costillas. Es más complicado, será algo más complejo, pero tenemos una artemisa con una posición de estiramiento de la parte posterior de toda la espalda, inspira, y descansa, Ibai. ¿Sí? Has sentido la sensación de tracción, ¿no?, de succión, de aspiración. Seguramente, probablemente, si te hubieras imaginado la idea de que tenías un supositorio en el recto, cuando hacías esta aspiración, notas como el suelo pérdico lo asciende, ¿no? Cosa que si lo comparamos, y si te quieres colocar ahora en la posición, la misma posición, pero en vez de estar en esa posición en cuanto a la gravedad, al revés. Si estás boca arriba, ¿sí?, exacto, las piernas estaban, por tanto, en esta posición, ¿sí?, las manos estaban tocando los talones, y tú, claro, si comparamos la posición anterior a esta, que sería la misma angulación que teníamos antes, tal vez los pies, ahí está, que estar en un suelo imaginario, claro, aquí, Ibai, si te pongo un supositorio, no hace falta que te pregunte hacia dónde va, ¿sí? Gracias, hasta aquí Fisioterapia Online, gracias, hasta aquí Artemisa, próximos vídeos de hipopresivos en Fisioterapia Online. ¡Gracias! ¡Gracias!